¡Hey! ¿Qué onda? Esta es la primera vez que hago un video de este estilo Me cuesta bastante trabajo Pensar y concebir cómo voy a editar esto Pero bueno, voy a hacer el mejor intento Este es un video muy diferente Y es gracias a mi patrocinadora oficial que es mi madre, no puedo decir específicamente por qué, pero por fin ya tengo Buenas calidad para grabar Vlogs Voy caminando por la calle, llevo mis clases del gimnasio Y no sé si logré notarlo Pero Está súper nevado el popo y el salzigua, hermoso Pero bueno Prosiguiendo, hoy es un día importante porque inicié la feria del libro de mi universidad y ya vienen en camino mis sonidos del motoray y del DF, se escucha del asco el sonido Lo siento Yo voy a ir al gimnasio ahorita Estoy esperando a que ellos me digan dónde se hospedan y al ratito nos vemos Pues hoy tenemos varias actividades La primera, al menos mía es venir al gimnasio Según lo que me dijo Andrés ya están ya están en Puebla ya, ya pues no sé, no sé cómo se puede llamar eso aterrizaron y pues yo estoy nada más voy a hacer un poco de mi rutina no cortame de tiempo y en el momento en el que ya me de este la hora para irme a el programa de radio pues ya, miren pero van a estar atentos y aquí traigo una letita y ya estoy subiendo por las escaleras eléctricas para llegar a el gimnasio si, ese es amigos Acabamos de terminar el programa de radio estuvo muy chido nos divertimos tuvo la oportunidad de estar Andrés te amo Andrés por adelantar bueno por atrasado y este pues ya sí aquí están todos vamos 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 si se grabó 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 me encuentro en la buena escrita Andrés Mendoza Andrés Mendoza Alberto Villanero vamos 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 a Claudia Ramírez a empezamos bueno pues ya volví acabamos de la feria aquí estoy con el Y este... Se está muriendo. Se está muriendo el vato. Vean eso. Esta trae bufanda porro y viejita. Ah, yo traigo. Bueno, equis. El punto es que creo que ahorita vamos a salir todos. Estuvo chida la feria. ¿Te gustó? Estuvo bien, estuvo bien, me quedé bien la gente. Además, pues, ahorita que nos pidieron firmas así, estábamos todos abrumados, pero ya mañana va a haber un espacio para firmas. Sí, ya mañana van a tener este video así como de, ah, sí, sí, hubo firma. Porque, pues, básicamente. O sea, como dentro de unos 30 segundos va a ser otro video de, ay, ya firmamos. Ya firmamos. Perfecto. Sí, pero ustedes no lo van a notar. ¿Qué onda? Ya estamos aquí. Nos venimos todos juntos a un lugarcito muy especial que se llama Mr. López, el cual, pues, nos acogió una vela muy bonita. Bueno, nos está acogiendo una vela muy bonita. Creo que esas de allá son nuestras pizzas y estoy con gente muy, muy, muy bonita de YouTube. YouTube. Ay, no sé, esto es bonito y hermoso. No pensé que sucedió ahí. Llegué a Profética y todos estábamos hechos. ¿Cómo le explico? Ah, gelatina. Ah, cada quien jaló para su lado. Y creo que yo voy al ratito. Ah, lo de CCU. Sobre todo porque varias personas me están preguntando si voy a estar y, pues, van a ver en el video que sí voy a estar. Así que, nos vemos al ratito. Yo me voy a dormir. No puedo con mi alma. Esto de cumplir 20 años es la peor cosa que me pudo haber sucedido. Creo. O sea, está chido. Pero no. Sigo sintiendo muy extraño de andar blogueando en la calle. O sea, neta, la gente sí se te queda viendo. Yo pensaba que era pura mamada de la gente que hacía vlogs, pero no. En serio. La gente se te queda viendo. Y es un poco extraño. Así que, bueno, X. Este... Miren ese camioncito de coca. ¡Está hermosa! Es la cosa más hermosa que he visto de coca en toda mi vida. Por cierto, no lo había comentado, pero una de las cosas más bonitas que me sucedió hoy en la mañana fue que llegué a mi casa, a pesar de lo mal que estaba, y me encontré con un paquete de planetas. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Son muchas cosas muy bonitas. Como que planeta y random tienen una cosa conmigo muy extraña, que saben exactamente lo que me gusta. Y es... ¡Oh! No sé. Los amo. ¿Y qué tal? Ya fui. Me dormí un rato en mi cama y comí. Y ya estoy de regreso en las instalaciones de la FENALY. Miren qué bonito. Esta es toda la gente que espera a que se ejecute la segunda aparición de los VTubers aquí en la FENALY. Estoy con Sam Bañe y Arielito, el Sireno. Y pues estamos esperando a que salgan todos. Bueno, después de todas estas personas, ya casi está terminando el... o sea, todas las firmas y todo. Y... como podrán ver, ya son poquitas personas. Y pues está muy pesado. Acabo de comer porque ya me moría de hambre y me dolía la cabeza. Y este... pues... no sé. Vamos a ver qué pasa al rato. Yo creo que todos vamos a estar muy cansados, pero pues a ver qué sucede. Lewis, ¿qué tan cansado estás? Un poquito. Casi nada. Se me están calabro, me recuerda que se me olvidó a mí mi GoPro y no grabé nada hoy. No, memes, no te preocupes. Yo grabé un poco de la pila ahí afuera y... no sé, varias cosas. Está bien, entonces compartiremos, compartiremos. Vídeo footage. Va a haber plagio, eh. Se me... se me... ¿Cómo se dice? ¿Qué? Sí, 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 sí. Lo que pasa cuando no comes plátano. O sea, ya es como otra, otra. Ya no te tienes que ir de tu casa más. Otra, sí. Calambre. Sí, no. Acalambró. Se me acalambró el pie. Cuando, güey. O sea, la planta del pie se empezó. Es un espejo. ¡Qué pedos! Es una reflexión. Esa casa. ¡Oh! Dios mío. Pero mano perdido. ¡Qué pedos! Y tenemos barba. Ojalá, ojalá mi barba estuviera tan poblada como la tuya, güey. No se toque más. Ojalá mi barba fuera tan rubia como la tuya, güey. No, así. Muere. Rompimos. No entienden mucho inglés, es como muy... No, no básico, ¿no? Sí. Entonces, vieran en los hoteles. Iban a... Ya nos estamos despidiendo todos. Es el momento más triste del viaje. La neta, sí, güey. Te voy a extrañar, güey. Te voy a extrañar, güey. Te voy a extrañar a ti, a todos. ¡No! ¡No! No seas tonto. Bueno, esas son las consecuencias para que no vengan enfermos y anden viajando enfermos. Creo que ya llegó tu momento. La hora de los despedidos. Mi hijo, nos vemos claro. Sí, sí, sí. Y tú también. Bueno, este es un día totalmente diferente. Yo estoy ahorita en mi universidad. No sé si puedan verla. Bueno. Esta, como tal, no es mi facultad. Es el edificio de Carolina en mi universidad. Y, bueno. ¿Qué puedo decir? Estoy muy agradecido. Ayer quería grabar, pero mi GoPro no encendió. No sé exactamente por qué. Y eso que la probé antes de irme. Ayer tuvimos nuestra plática de Booktube Puebla. En CCU. Por lo que la... La FENALI. Y me divertí bastante. Quiero agradecer a las chicas que fueron. Que se tomaron mucho tiempo para acudir. Me divertí mucho. Repito. Y, bueno. Estuvo bastante bien el evento. En general, creo que este va a ser el último video que grabé para toda esta secuencia. A menos este fin de semana y lo que va de esta semana. Porque hoy ya es miércoles. Me la pasé bastante, bastante bien. Y, pues, quiero agradecer a todos ustedes. Quiero agradecer a todas las personitas de Monterrey, del DF que vinieron. A esta chava de Querétaro que no puede ver, la neta. Etc. Quiero agradecerle a todos ustedes. Y, bueno. Espero que pronto tengamos más videos de este estilo. Bueno. Yo de mientras me quedo aquí. Pero hablamos después. No. No.